Para mencionar lo más cercano a hoy, son los dos taxis y además el bus incendiado con todo y su conductor. Alguien está enviando un mensaje, es típica delincuencia común, son extorsionadores, es pleito de territorio entre pandillas, es el crimen organizado. ¿Qué es todo esto, señor Don Billy Joya? Bueno, yo partiría, Renato, de la base que hemos venido en un proceso de evolución negativo, desde el punto de vista que a lo largo de los últimos ocho gobiernos anteriores y treinta y pico de años, hemos utilizado políticas equivocadas para encontrar soluciones apropiadas para la reducción de la incidencia del delito. ¿Hemos involucionado entonces en ese aspecto? Sin embargo, sin embargo, quiero como analista en este sentido ser objetivo, independientemente de aspectos de colores políticos, decir que como analista estoy empezando a recibir buenas señales, desde el punto de vista que las acciones que el Estado y sus instituciones han empezado a tomar, a mi criterio, han empezado a ir por el camino correcto. Ahora, no podemos esperar que en sesenta días de un gobierno recién inaugurado, ese proceso de involución de treinta años cambie de la noche a la mañana. En tal sentido, un día vemos la noticia de un asalto y muerte de un vigilante privado y en menos de treinta y ocho horas la captura de los responsables. Y aplaudimos el hecho. Al día siguiente se trata de una masacre de jóvenes o de la quema de un bus conjuntamente con un operador del transporte público. Entonces, pareciera que damos un paso adelante y al día siguiente tres pasos para atrás. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Y mientras esa reingeniería de esa estructura de instituciones policiales y entes reguladores de justicia no se amalgame en esa unidad de mando que se ha empezado a establecer, vamos a estar viendo estos procesos en los cuales pareciera que damos un paso y retrocedemos tres. Pero repito, las señales que vamos recibiendo en función de organización, en función de unidad de mando, figúrese usted la importancia del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. A la cabeza el presidente de la República, los presidentes de los otros poderes del Estado, la Fiscalía, etcétera, tomando decisiones conjuntas, específicas, en función del combate contra la delincuencia común y el crimen organizado. Es fundamental. La creación reciente y que acaba de ser anunciada de un organismo nuevo que tiene un nombre un poquito complicado, que por aquí lo tengo y creo que va a ser importante discutir sobre ese tema. Se trata básicamente del sistema estratégico de recolección y cotejamiento, análisis y archivo de información denominado CERCA. Está muy vinculado al tema del procesamiento de la información de inteligencia, pero es una herramienta fundamental para el combate eficiente contra la delincuencia común y el crimen organizado. Muy bien. Gracias, Billy. Ya vamos a profundizar sobre este tema. ¿Qué nos dices sobre este escenario que vemos en los últimos días el coronel retirado, Agustín Abelar, asesor y consultor fundador de la Escuela de Inteligencia Militar? Bueno, nuevamente, Renato, coincido exactamente con las palabras de Billy Goya. Billy es un analista de mucho prestigio en el país y muy conocedor del tema. Y se lo voy a ampliar en algunos aspectos. En primer lugar, realmente hay una involución, porque simple y sencillamente no ha existido una política definida de inteligencia, mucho menos de seguridad nacional, en el país. Tal es así que la policía fue creciendo en un sistema donde la delincuencia la fue, de alguna manera, superando, y la Policía Nacional se fue evolucionando. Ahora, ¿desde dónde procede esta situación? Renato, hay que irnos y remontarnos a lo que decía Billy de las ocho años atrás. Realmente hay un origen, claro, que es en la época de los ochenta, los noventa, cuando, con el fin de la Guerra Fría, nosotros debemos de entender de que hablar de inteligencia, como lo estamos haciendo hoy en día, es sorprendente, pues, porque en los noventa era un tabú. O sea, el tema de inteligencia era realmente un tabú, y hoy en día prácticamente se convierte en uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. Fíjense lo que pasó en los ochenta y los noventa, cuando se llega por las pláticas de paz y las cumbres de paz, ustedes recordarán, especialmente en Unusal, donde se determinó que iba a haber una reestructuración de las Fuerzas Armadas y de los sistemas de inteligencia de los estados, especialmente en el área centroamericana. De esa manera, nosotros llegamos a una situación donde se llega a un convenio donde las fuerzas militares iban a sufrir cierta reestructuración y iban a estar más orientadas al tema de los derechos humanos y instituciones como los sistemas de inteligencia, pues, iban a pasar a mejor vida. O sea, nunca se... solo se pensó en el momento actual, ni existió la asesoría en aquel momento que fuera tan determinante como para recomendar a los gobernantes de que había que prepararse para el futuro y las nuevas amenazas. En ese sentido, ¿qué fue lo que ocurrió? Vemos nosotros directamente en nuestro país cómo se eliminó la Dirección Nacional de Investigación Criminal dejando a la Policía Nacional, si uno es de sus principales instrumentos, para la lucha contra el crimen. Y cuando se hace la eliminación de la Policía Nacional, no se crea un órgano transisorio para poder estar en ese... no pasar de una etapa de vacío de la lucha contra el crimen, sino que ya existiera una unidad que pudiera enfrentar esta situación. Lamentablemente son grandes errores que se van cometiendo y hoy estamos pagando las consecuencias. Esto era parte de una política hemisférica, porque ustedes recordarán que también existió la idea drástica de reducir las fuerzas armadas en todo el continente americano. Entonces, eso lo refleja una política que existió en los años 90 a raíz de los procesos de paz con el fin de la Guerra Fría. Ahora, definitivamente el crimen ha ido avanzando y avanzando y la Policía ha ido para atrás, tal y como le explicaba Billy, muy claramente. Entonces, en algún momento, a pesar de que la Policía ha estado cumpliendo con algunas... de alguna manera con los requerimientos que se le han presentado, no ha estado a la altura de lo que corresponde, porque definitivamente, como le expliqué, se quedó sin su instrumento fundamental, que es la inteligencia. Básicamente, Sun Tzu nos decía, en el arte de la guerra, que es un instrumento táctico, militar, creado bajo el esquema de 13 principios. Hay dos de ellos fundamentales, que es el tema de las vulnerabilidades y el tema del uso de los espías. Ya Sun Tzu recomendaba la importancia de lo que eran los sistemas de inteligencia. Mire, esto ha sido más grave, porque Honduras no había tenido un sistema de inteligencia nacional. Entonces, quienes tomaban las decisiones y las políticas, nuestro gobernante, no contaban con un sistema que le permitiera proporcionar los fundamentos básicos para crear una inteligencia básica o una inteligencia predictiva que pudiera definir las políticas de seguridad del Estado hondureño. Entonces, ahí es donde está el principal problema, Renato. Ahora, la delincuencia fue creciendo, la Policía Nacional fue hacia atrás. Y esto, yo voy con el Presidente Santos, en determinado momento podemos tener los ejércitos más grandes del mundo y si no tenemos inteligencia no tenemos nada. O sea, usted puede tener todas las unidades operativas en la calle, pero si no manejan información, no sirve de nada. Y aquí vamos a entrar en un debate, en lo que es el tema de la lucha contra la criminalidad, que es prevención y lo que es la represión. Entonces, en ese sentido, a la Policía prácticamente, a raíz de esos cambios que se justificaron en la década de los 90, prácticamente se quedó sin inteligencia. Pues como hoy, y lo mencionaba también ya mi compañero Billy, se ha creado una unidad de recolección de inteligencia con un nombre rimbombante, que espero que sea más práctica que nombre. Definitivamente, pues, tenemos muchos éxitos, con los que ha habido con la Policía Nacional, no lo que esperábamos, la depuración no ha avanzado como esperábamos, pero aquí hay un hecho muy importante. Hoy entendemos que ya hay una política más seria, más formal, hay gobernantes más responsables de lo que están haciendo, tienen claramente cuál es la misión, lo tienen muy bien definido, qué es lo que van a hacer en el futuro. Entonces, a mí el panorama me parece muy alentador, aunque es preocupante lo que está pasando, pero lo que estamos viendo hoy, a pesar de que, como le decía yo, la depuración no está funcionando, pero si nosotros vemos lo que está pasando en la Policía Nacional, nos podemos dar cuenta que ya se están creando unidades operativas y tácticas más confiables, correcto, más confiables, que es lo más importante, a pesar de que no haya la depuración. Y se están creando unidades de inteligencia con la colaboración de países como Colombia, de Chile, que, de alguna manera, están contribuyendo en el tema de preparar personal técnico. A eso voy, a eso voy, a hablar de la inteligencia de nuestra policía, de la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, porque también está involucrada en este asunto de reducir los índices de criminalidad en el país. Voy a profundizar sobre la inteligencia, sobre estas unidades de inteligencia, y no olvidar una expresión del coronel retirado Agustín Abelar. Pese, dice, pese a que no se ha depurado la policía. O sea, él nos deja entrever que pudiera seguir siendo el gran obstáculo, el que no se termine de depurar la policía, aunque hayan unidades de inteligencia. Pero vamos a partir y a primar ese primer aspecto. Todas estas fuerzas que se están creando orientadas a fortalecer la inteligencia policial, la inteligencia del Estado de Honduras, contra el crimen organizado, contra la delincuencia común. Decirles que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho sus invitados en el tema de que la seguridad no solo es tener gente en la calle, sino que tiene que ver con desarrollar todo un sistema, un sistema integral de seguridad que permita no solo poder capturar, poder reprimir, sino que también poder hacer todo lo que es el círculo de la seguridad, de la prevención, la investigación, la captura, la acusación, la judicialización, el castigo en las cárceles, la rehabilitación y la reinserción. Pero en el tema del ejecutivo, ¿qué es lo que más es importante? Es prevención y represión del delito y la prevención. Entonces, en este caso, el no tener sistemas de inteligencia ha hecho mella en el sistema policial del país y hoy, por hoy, hemos hecho grandes avances en un tema que había sido satanizado después de los años 80, el tema de la inteligencia. Pero ahora, pues ya gracias a la voluntad del Congreso Nacional, el anterior Congreso Nacional, del cual era presidente, el presidente actual del país, Juan Orlando Hernández, es que tenemos el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, tenemos el sistema, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y ahora tenemos un nuevo elemento que lo escuché en el programa de TN5 anoche, Renato, que se llama Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo. Cerca. De información. No me lo he podido aprender de memoria, pero ya... Doble A al final, yo lo leo así, Cerca A. Cerca A. Para enfatizar lo de cerca. Sí, entonces ya estamos viendo que en el país tenemos reconocidos tres sistemas de inteligencia, Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Sistema de Inteligencia Militar, Sistema de Inteligencia Nacional, con la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y ahora tenemos un sistema de inteligencia policial. Eso, pues, trabajando en conjunto, me parece a mí de que va a dar resultados a mediano plazo muy prometedores en el tema de la lucha contra la delincuencia. Gracias.